A David siempre lo tenemos, a David siempre es nuestro amigo y nuestro embajador y la verdad es que es el segundo vídeo que hacemos de promoción de nuestra provincia y creíamos que el primero no lo podíamos superar, pero hemos superado nuestra imagen, hemos superado las bellezas de nuestra provincia y por eso nos sentimos orgullosos de haber presentado todo eso que tenemos en nuestra provincia que a veces no se conoce. Por lo tanto yo creo que es un gran paso que damos para la promoción de la provincia de Armería y es un paso que va de la mano de un gran embajador que es David Viva, que nos sentimos todos orgullosos y satisfechos de tener una persona con su categoría y con su cariño a nuestra provincia que es la suya y allá donde está habla y habla y habla de la provincia de Armería. Por lo tanto David, gracias por defender algo que es tuyo y algo que es de todos y entre todos promocionamos nuestra provincia para que cada vez sea más conocida las bondades, las grandezas y todo aquello bueno que tiene nuestra provincia que es mucho.